Compartimos con ustedes algunas de las actividades y encuentros que ha tenido el Santo Padre en los últimos siete días. Este encuentro es jubilar, ustedes celebran 25 años y es bueno celebrar y agradecer. Este es el mensaje del Papa Francisco durante su discurso a la Federación de Asociaciones de Familias Católicas en Europa, a cuyos integrantes recibió el viernes 10 de junio en el Palacio Apostólico. La familia fundada en el matrimonio es por tanto el centro, es la primera célula de nuestras comunidades y debe ser reconocida como tal, en su función generadora única e inalienable, no porque sea una entidad ideal y perfecta, no porque sea un modelo ideológico, sino porque representa el lugar natural de las primeras relaciones y la generación. La Trinidad nos enseña que no se puede estar nunca sin el otro. Lo dijo el Papa Francisco en su alocución antes de rezar la oración mariana del Ángelus el domingo 12 de junio, solemnidad de la Santísima Trinidad ante los fieles y peregrinos que se dieron cita en la Plaza de San Pedro. Dios en quien cada persona vive para la otra, no para sí misma, nos estimula a vivir con los demás y para los demás. Hoy podemos preguntarnos si nuestra vida refleja el Dios en el que creemos. Yo que profeso la fe en Dios Padre e Hijo y Espíritu Santo, ¿creo verdaderamente que para vivir necesito a los demás? ¿Necesito entregarme a los demás? ¿Necesito servir a los demás? ¿Lo afirmo de palabra o con la vida? La mañana del 13 de junio, el Santo Padre Francisco recibió en audiencia a la excelentísima señora Patricia Araya Gutiérrez, embajadora de Chile ante la Santa Sede, con motivo de la presentación de las cartas credenciales. Esa misma mañana también se reunió con el señor Félix Bolaños García, ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática de España. El Papa Francisco también se reunió el 13 de junio en la Sala Clementina del Palacio Apostólico, con 56 participantes en el capítulo general de los Misioneros de África, conocidos como los Padres Blancos. El testimonio significa esencialmente dos cosas, la oración y la fraternidad, un corazón abierto a Dios y un corazón abierto a nuestros hermanos y hermanas. En primer lugar, estar en presencia de Dios, dejarse mirar por Él cada día, en adoración, allí para sacar la savia, en ese permanecer en Él, en Cristo, que es la condición para ser apóstoles. Es la paradoja de la misión, solo puedes irte si te quedas. Si no eres capaz de permanecer en el Señor, no podrías ir. Y en su saludo a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro para la audiencia general de esta semana, el Papa reflexionó sobre la solemnidad del Corpus Christi y los exhortó a rezar a Dios para poder entregarse a los demás sirviendo con alegría, especialmente a los más necesitados. Que la Eucaristía, misterio de amor, sea para todos ustedes, fuente de gracia y luz que ilumine los caminos de la vida, apoyo en medio de las dificultades, consuelo sublime en el sufrimiento de cada día. A todos ustedes, mi bendición. Y hoy la mi bendición.